Nos solidarizamos con los familiares de las personas que han fallecido a causa del COVID-19. Lamentamos mucho que estén pasando por esta situación tan difícil y crítica en estos momentos. De la misma manera, exigimos de las autoridades nacionales que actuemos de forma inmediata, urgente. No es posible que sigan aumentando el número de cadáveres que se encuentran en los domicilios, en las casas, en las veredas, en las calles públicas, sin haber procedido a su levantamiento. Estamos aumentando el nivel de contagio, estamos aumentando el nivel del riesgo de nuestra población. Exhorto al Gobierno Nacional a actuar consecuentemente con esta crisis nacional, con una acción directa, inmediata, en protección de los derechos de todas y de todos. Como Defensoría del Pueblo, hemos activado un registro, un formulario que nos permita, a través de las denuncias ciudadanas, conocer cuáles son los problemas que está atravesando nuestra ciudadanía a la hora de reportar cuando ha existido el fallecimiento o cuando existe un cadáver en sus domicilios o en calles o veredas públicas. Es necesario conocer, pero sobre todo es necesario actuar.